Cuando quieras volver a mi Puede ser muy tarde mi amor Quizás no encuentres espacio Ya no es tuya mi cama, no Cuando pienses regresar Tendré que decirte adiós Llegué tu cuerpo, he olvidado tus besos Puedo vivir sin ti Pues ya encontré quien buscaba Ella llena mi alma y hoy me siento feliz Tu nuestro fue el pasado, es amor de sin nada Donde mi mente no está No quiero lastimarte, es parte de la historia Ya no te puedo amar No pidas quererte más No puedo Permiso Permiso Yo no quiero tu cuerpo, he olvidado tus besos Puedo vivir sin ti Pues ya encontré quien buscaba Ella llena mi alma y hoy me siento feliz Mi rostro fue el pasado, es amor de sin nada De mi mente no está No quiero lastimarte, es parte de la historia Ya no te puedo amar No quiero lastimarte, es parte de la historia Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No quiero lastimarte, es parte de la historia No puedo ni quiero quererte Oh no, nena, música y te enseño a olvidar Jamás, jamás No puedo ni quiero quererte Oh no, nena, música y te enseño a olvidar Conmigo no, nena, música y te enseño a olvidar Conmigo no cuentes más Te vi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!